¿El peladín lo tiró? ¿Lo tiró el peladín por las dudas? Franco, Franco, tenés ¡Franco! Chicos, no falté ni una vez y los que están acá sentados han faltado un montón Franco, Francisco ¿Cómo se llama Pregunta a Humor? La carta maestra de... No, no, no Chay, igual es lindo nombre, Franco Llamo Juan Francisco Echesarreta Juan Franco Yo le dije, mostrá tu remerita de hoy ¿Podés sacarte la carterita? Te va a hacer un rato nomás Sí, claro Yo entiendo que burla tiene mi remerita No, me da como que siento que no va con tu vibra de hoy en día Sí, para mí Es verdad igual Siento que es más liso, negro Primero que nada se nota que tiene unos buenos años esa remera Sí, es vieja, es vieja Para mí te queda bien No es que te quede fea Es un estilo... No sé que ella vino maquillada y se cree que puede criticar los looks ¿Sabes lo que me pasa? Yo vivo solo No me lavan la ropa La tengo que lavar yo Y mañana temprano me voy a Punta del Este De joda, todo el finde Entonces puse a lavar toda mi ropa linda Y bueno, me quedó esta Pero me siento súper canchero Está súper canchero Está re lindo, está re canchero Está súper canchero No es Fran Style No está dentro de tu estilo Si me defino, me limito Está perfecto Además, perdón, pero no es que hay diversidad Aceptamos a todos, no juzgamos ¿Sos la primera en tirar la piedra? Digo Patito Agus Morales y a Julián Pintos Me lo sacás del estudio Están bardeando Es una hinchada que no está de mi lado No me gusta y me estoy sintiendo como atacada Y violentada Si no, aprovechen Luis Métendlos a la mesa si quieren quedar Que dan el programa ellos Vieron como es productor de aguantar la toma Y se les borra, ¿no? Sí, sí, sí Cinco segundos Se sacan las caritas Pato es hincha de nosotros Sí, obviamente Pero hay muy buena vibra hoy, chicos Es viernes Yo estoy contenta El lunes no estamos Es fin de largo El lunes no estamos Vos te vas para punta Yo estoy tranquila Yo estoy con una vibra pero tan positiva Yo también Yo estaba muy mal Es que estaba muy cansada Vos estaba muerta Vos te sé 500 veces en el vivo Y a veces me desconectaba Tipo quedaba así Afecta lo que pasa A veces el sueño Vos Yo me doy cuenta que hay cosas que no podés hacer Hay cosas que tenés que hacer y dormir Yo me doy cuenta que a veces cuando viajo Y eso y quedo, tipo, no duermo bien Tengo un mal humor todo el día Que, tal, vos ya es obvio Pero hay gente que puede lidiar con esa falta de sueño Igual a mí Yo no puedo Hay gente que puede estar un día sin dormir Yo me siento enferma Vos Yo me siento enferma Yo me siento enferma Tipo, enferma ¿Sabes lo que pasa igual a mí a veces? Cuando duermo mucho Tiendo a estar más de mal humor Que si duermo poco con él igual A mucha gente le pasa eso también O sea, si duermo poco Estoy como más sobregirado Y como más positivo No sé, me siento más productivo Cuando duermo mucho Tipo, me despierto y estoy como Son rutinas Re dormido, no sé ¿Cómo fue tu día hoy? Hoy me desperté medio tarde ¿A qué hora? Porque ayer metí como a la una Ah, bueno Porque ayer metí nochecita Opa Salí ¿Al baile que va todos los jueves? El baile de todos los jueves Y después me fui para el baile Que también voy todos los jueves ¿Venés dos bailes todos los jueves? Sí Sí, casi siempre ¿Cuál es tu favorito? O sea, es como gira Sí ¿Cuál es tu favorito? ¿Primero o el segundo? No, tengo que decir el primero Por un tema emocional De que si no te dejan Claro No, igual disfruto mucho el primero ¿Y ahora sin micrófono? El segundo Ok Te podría decir que en el primero Tenés todo gratis Entonces No necesariamente Pero bueno, sí Algunas cosas se consiguen Yo vi ayer que te subiste A Mejores Amigos Es un video del chico Que te atiende en la barra Sí, estamos muy amigos Es muy lindo él Muy lindo Es muy bueno hacerse amigo De los barman Estoy muy contenta con eso La verdad que tienen un equipo divino Y nada, es lindo hacerse amigos Me gusta mucho Eso de implementar gente a mis círculos Y conocer gente nueva Me la sube mucho Yo ponele a la barman de barwoman ¿Cómo se dice barwoman? Sí Barwoman ¿Qué es la diferencia entre barwoman y moza? No, moza es la que sirve la comida Claro El barman me dice que arma tragos Pero si es mujer Y en realidad se le dice bar No, se le dice barman No, barman no Sí, porque es la profesión Bueno, la barwoman de A Bueno la fiesta La rompió Tipo, la amé Sí, sí, yo la amé mal O sea, fuera de jodas tipo Es más, quedé con ella Que me va a cortar el pelo Que quiero el mismo corte del pelo Multipacética Yo la amo La amé Y en un momento Yo también me puse a armar tragos No hablamos de eso Yo te filmé y subí a Mejores Amigos Sí, sí, sí Camps armando tragos Fue una locura hermosa La gente me dijo Mucha gente de los VIPs Locura hermosa Que estaba bailando El trago de Camps Mientras armaba los tragos Pero bueno Me dijo que les había hecho Los mejores shaggers del mundo ¿Quién te dijo? No te puedo decir Usaste ¿Creen que es hot Ser barman o barwoman? Sí Me parece muy hot ¿Pero creen que a la gente Le parece hot? Sí Igual para mí Hay cosas que ya no barman Lógicamente No me calienta Pero como en el momento Capaz sí me gusta Pero pensar Yo veo un montón Porque está O sea Hora más Porque estoy más metida en la noche Pero me doy cuenta Tipo Que están todo el día Metidos ahí Sacás O sea Es laburo posta Yo no podría ser barman Ponele Porque me tomaría todo Y terminaría bailando Yo sería el de la fiesta Claro O sea Yo no me controlaría Tipo estar ahí sobrio Arnúmando tragos Viendo a la gente bailar Tipo no Me mato O sea Si no Pero una profesión muy hot del baile Es el DJ Sí El DJ levanta para mí Pero igual también hay Ojo que Es bravo Mirá que hay fiestas que son irremables Claramente igual Uno la música hace todo ¿No? La diferencia Para mí la música Yo la profesión Es la peor fiesta del mundo Y te acercás al DJ Y tiene como un poder Sí, obvio El DJ es el que hace la fiesta Quieras o no Vos lo hacés también Porque vas con tus amigas Te vas a gozar Tipo le metés ganas Pero Me re divertiría Tipo Yo llevaría todo hecho Y iría a me botear ¿Entendés? Tipo los auriculares Y tipo Todo hecho Igual Igual tipo Yo he hablado con un montón de DJ Se llevan los remixes hechos Ya Yo ponía Hablado con un montón de DJs Que tipo O sea Pero fuera joda Que se meten en el tipo En el personaje Porque hay unos que van Y pasan música y ya está Pero esos que están tipo Mirando y expectando Tipo bueno Y en este momento Entra clave este tema Y lo mechan con Tipo Ese es el verdadero talentoso Tipo re talento ¿Entendés? Tipo esos que saben Meter los temas Cuando tienen que ir Igual para mí no es tan complicado O sea no quiero bajarles Perdón Entiendo lo que decís Mirá que para mí sí Pero Mirá que yo O sea para mí Yo no podría Yo te tenés un poco De oído musical Lo hacés Yo creo que es un tema de No sé Para mí tenés que tener Cancha en la noche Cancha de que se está escuchando Cómo me echaron un tema Porque por ahí Tipo estás pasando Un temazo Pero si te gusta Y te estás dedicando A eso Aunque sea hobby Es porque sos Entre comillas Tenés un poco de noción Pero hay gente perda Yo me compré controladora Y lo hago Y tipo me gozo O sea acá Está pero vos tenés oído Está pero para mí Si no podés ser DJ Y no tenés oído Claro Pregunta ¿El DJ es artista? Sí Si le mete onda Sí 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 Hay DJ que le meten Acá Cami dice Que si crea sus propias pistas Es artista Hay gente que hace Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Lo pincha muy bien Si le mete como remix Y esas cosas O sea si pasás un remix De YouTube Para mí no El hype El hype de El Ferpa A mí no lo entiendo mucho ¿Qué es el hype? Como El amor Y entendés Es como Esa admiración Es un buen DJ Sí Pero pone el mismo beat Sí O sea Son los enganchados Típicos que veo en YouTube Yo creo que la magia de Ferpa Lo que pasó Se dio en pandemia Viste que hacía como Obvio, obvio Tipo de pasando música Y tipo también Su personaje era como Que no hacía nada Viste Estaba ahí como Bailando siempre Como que generó Esa fama por eso Yo eso es lo que valora Un poco más De la música electrónica O no sé Funky Y eso Siento que hay como Un margen para Para que el DJ Se luzca un poco más Porque en lo que es Cachengue Hay tremendos DJ No estoy diciendo que no La Bresh Me gozo Coso Pero es otro trabajo Para mí El estar con El tocadiscos La mixer Tipo Como son otras cosas ¿Entendés? Igual Bueno yo no consumo Mucho electrónica Pero El DJ que te mete Como bar de Tini Pero mezclado Con una canción Que a él le escuchó No sé si se puede decir Pero poner el de Banana Que se reviralizó Tipo que puso Todo el álbum De Tini En un ratito Y boca arranca Tipo Pero eso ya lo traen Armado Claro El que tiene la idea Original está serpado A veces sí A veces no Pero a veces lo sacan Que ellos son la cara Y en realidad Tipo le pagan a alguien Que es productor Porque ellos no saben Tipo hacer esos enganchados Es más Hay mucha gente Hay mucha gente que no sabe O sea sabe manejar Cierto tipo de consola Sí Pero no es el mismo O sea No con eso tipo Creás toda la pieza Y lo que yo no sabía Que a mí me impresionó También es que Mucha gente Muchos DJs Compran carpetas ya De sonidos Y de músicas Que ya vienen hechas Ah mirá Entonces No es que Pero el que vende la carpeta ¿Por qué no es DJ? Ah porque no quiere laburar de eso O ya es DJ Y labura de eso O quiere hacer otras cosas Andás a ver Vende lo que ya Son presets hechos Pero ponele A mí Bizarrap Cuando hace su show Me da como DJ Pero Bizarrap es distinto Bizarrap es un DJ productor Ya sé Pero por eso Tipo cuando estáis haciendo el show Vas a ser como DJ Sí El tema que ya está El tema hecho O sea Finge ser DJ Como el artista que finge A veces tocar la guitarra ¿Entendés? Podés bajar un poco las ganancias Podés jugar con ciertas Ciertas cosas Capaz Hacer Ponele Poner un comprés Tipo cosas distintas Pero la realidad es que Lo que ya O sea la música La música ya viene hecha Pero igual para mí Para divertirse un poco Algo deben de dejar Tipo para ser en serio ¿Viste? Cuando tocó acá Que tenía Chiquisientos teclados O sea había uno enchufado Y tocó tres teclas Porque estaban marcadas con cinta O sea El laburo ya lo hizo Es un show Es un show Y se disfruta No estoy diciendo que no Yo lo disfruto Y porque le mete a otras cosas Y él está concentrado en Hacer tal cosa Mirar para allá Jugar con la cámara O sea Es parte del show Exacto Es inteligente Que no lo haga Porque vos lo ves ahí Y está como Lo bien que actúa El hijo de puta Yo lo miraba así Y la comía Tipo me la comí toda Y sonó mal Eso es horrible Me la comí toda Clip de esto Ya arrancaba Vos cuando empezás a pedir Ya los clips de esos Ya es el spam Ya nadie te los toma En serio No necesariamente El productor ahora Porque no está sentado Haciendo su trabajo Pero digo Ponchame al productor Igual no haríamos Para que el señor Edu vea Edu vea Esto estás pagando Pato dijo que tenía una cena Y se fue Mentira Quedamos nosotros Tres y Cami Dijo arréglense Y Nico Nunca había estado tan vacío No era que se iba los jueves Nico se olvidó Que tenía un enyayo 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 Y fue a buscar el bajo Mentira Si posta No no Pero es que están Siento que Nico No para un show Camón oculta Yo me voy de acá Y de repente a Nico Lo veo en el estudio Siento que no para nunca No para pobre Es que los dos Yo no sé cuándo duermen Cuando tienen relaciones Chicos ¿Qué hacen? ¿Cogen? Me hace Y bueno Hasta no hace mucho tiempo Recordarles que hoy Es viernes de divague Recordarles que hoy No hay guión Hoy no hay guión Hoy no hay nada Hoy no hay nada Hoy habrá juegos ¿De qué pato está laburando No hay guión? No Es complicado Es complicado Ayer nos mandó Guión tampoco Ayer nos mandó guión No, mandó sí ¿Mandó? Y bastante largo Sí, mandó, mandó, mandó Está laburando muy bien El programa de ayer estuvo muy bien No sé si le gustó No De Ceci Sí, muy bien Ceci Yo como productora Como productora Como conductora Me sentía Necia Necia Porque es horrible Tener que trabajar Ah bueno Si yo te veía Y estabas como No bro Me sentía mal Como que estaba A mí me encantó El programa de ayer Me pareció re lindo Como re profundo Todo lo que contó Como revalorable La historia del loco No, él me encantó Me pareció muy crack Muy inspirador Pero nada Que les quería contar algo En base a algo que pasó Por una de nuestras conductoras Que es Camps Que ayer veo que sus padres Se fueron de viaje No, no, no No cuentes No, por Porque mis padres siempre me dicen De no contar Claro, de no contar Que yo estoy sola Porque me siguen O algo Ahora me desvechaste Yo te protejo Yo te protejo Nada, cuestión Yo te protejo, chicas ¿Qué vas a hacer, Vale? Estaba sola Y a mí Me surge la pregunta De ¿Ustedes disfrutan Que sus padres Bueno, está claro Lo que pasa es que Fran vive solo Sí, no, igual A mí me gustaba Cuando mis padres iban Y vivían conmigo Yo amo cuando Yo disfruto mucho Es más Yo me doy cuenta Que soy una persona Que es muy simpática Me gusta mucho Yo estoy, sí Me gusta mucho Estar con mis amigos Y con mi familia Pero la batería social Se cansa Yo tengo un momento En el que yo necesito Mi soledad Soy un bichito Me meto en su cucho No me saques más de ahí Sí, pero siento que Todo el mundo igual A mí me pasa Rato que digo Ok, ahí está No, no quiero estar solo Yo conozco gente Que tipo Planes todo el tiempo Planes, planes, planes Yo soy muy planero Pero también necesito Tipo un rato Para estar solo ¿Entendés? Mal, la soledad Es hermosa Y más cuando la sabés aprovechar Yo creo que sería Mucho más productiva Si no viviera con mis padres Y tendría No sé Mirá que no Mirá que tendrías que ocuparte Un montón de cosas Que ahora no te estás dando cuenta Que te tenés que ocupar Puede ser De eso te aseguro Puede ser Pero como que Lavar la casa No, boluda Que comer Si, yo estaba pensando ahora Ordenar Yo tendría canje de viandas Igual no está bueno Es horrible Mirá que Hay comida fea también No, pero de las buenas Vos pensás que extrañás También lo que haces O sea, mis padres Se fueron a hacer nada Yo estaría Mis padres Pero ponele Hay pila de cosas Que ahora que tengo Que encargarme yo Tipo De la casa Si suena la alarma Tipo Obvio dirás Hay que piba pelotudo Tiene 23 años Y tiene que ocupar De esas cosas Encargarse el perro Pero vuelvo al perro Lo tengo que pasear Tipo todos los días A todas horas Tipo darle de comer Que tenga agua Como Por algo no tuve hijos Acás Es como una responsabilidad No, es de mi hermana Mi hermana se fugó Bueno, pero es un perro grande Ah, no, es chiquito Es policía No, es policía Es el blanquito Es un caniche Horrible Es un caniche Sí Qué horrible Bien feo Bien malo Porque muerde a todo el mundo Ni siquiera es un perro normal Porque si me decís Que puedo estar en casa Y puedo traer amigos Y está el perro, viste Tranquilo, no maje No molesta Los muerde a todas ¿Verdad? Odio los caniches Realmente es la Es la primera raza Que me decís ¿Cuál extinguirías al caniche? Yo lo vi en la historia de Cams hoy A verlo No lo vi Y dije, qué perro feo Es que te saqué de mejores amigos ¿Mentira, en serio? Sí ¿Por qué? Porque pintó Mentira Odio que no ¿Por qué te sacaría de mejores amigos? Blu, qué horrible Lo agregué a nuestro productor a mejores amigos No lo tenías No sabías No te diste cuenta No me vi las historias, Pato No, tuve un día caótico el día de hoy Pero yo hace tres días te agregué, Pato Ah, perdón Chicos, miren lo horrible que es el perro de Cams Miren lo feo que es el perro de Cams, dice No está bien eso No está bien Esa es Marty Ah, hicieron un encuentro de perros Sí, hicimos un encuentro de perros El de Marty es lindo Y es lindo, es lindo Pero ponele El de Marty es hermoso El de Juli Ah, ya te volvisteis tu horta El de Juli es un pomedaña o algo así No, no, no Pero es el perro más dependiente que vi en mi vida ¿En qué sentido? O sea, ponele, lo subís al sillón Y el perro se puede estar muriendo Y no va a bajar, ¿entendés? Hasta que alguien lo baje O no sube una escalera Está mal acostumbrado Es caprichoso Mentira O sea, no existe perro más caprichoso que el perro ese, ¿entendés? Ay, yo lo amo Nosotros cuando estábamos en Punta del Este Y tipo, de repente estabas comiendo un bizcocho Y tenías al perro ¡Guau, guau, guau, guau! Ay, no, no, no Le das un pedazo de bizcocho, no para, ¿entendés? No, no, no O sea, los perros que tipo Piden comida, piden comida, piden comida Mi padre siempre puteaba a mi abuelo Cuando en los asados familiares le daba chorizo al perro Porque empezaba a pedir Sí, que no para Que lo mal enseñaba Sí, sí Vos tenés perro, igual Yo tengo perro Tiene 15 años ¿Tienes perro? Sí Sí, pero está hecho mierda Es un ave fénix Murió tres veces y revivió la perro ¿Cómo? ¡Buluda! Te juro Tiene, va a cumplir 16 años O sea, es muchísimo Es pila Y la primera vez fue hace un par de... El año pasado El año pasado Con mi hermana solas en casa Lo vemos a él raro que se empieza a tambalear De la nada convulsión en la cocina No El perro convulsivando Mi hermana y yo llorando así El perro no paraba de convulsivar De convulsivar, dice ¿Cómo se dice? Convulsionar No, convulsivares No Convulsionar, Gordi ¿No? Convulsionar Para mí es convulsivar La vamos a ver cada vez que ustedes le dicen algo Tipo Nos mira O sea, cambia a mí Como que fuéramos la RAE nosotros Sí, sí, sí Convulsionar De convulsión Convulsionar ¿Nunca escuchaste la palabra convulsionar? Convulsivar me suena muchísimo Convulsivar No, no, tá Seguí Pasivo Y ahí que lo llevamos con mi hermana Corriendo a la veterinaria ¿Así? Así Y sí, boludo El perro estaba de acá De acá Por suerte la veterinaria se enfrente Es cruzando tipo en Rivera Enfrente literal Y nada Los primeros que dicen Si está convulsionando No lo muevan Están locas Zarandeando el perro ahí No, se me fue Bueno, no, eso fue la segunda vez La primera vino Llamamos Y vino una loca corriendo Y lo inyectó Quedó También convulsión Sí, sí, sí Dos veces convulsión No, no, no Esperá, espera Ahí ya Ahí ya hay que inducirlo Al perro Esa vez Ahí quedó convulsivado A Juli Poggio La cancelaron por mucho menos ¿A quién? A Juli Poggio ¿Por qué? Mucho menos Ella dijo que no la quería mucho La perrita Pero vos estás contando de todo No, yo lo amo Pero es una Estoy contando Todo lo que ha sobrevido Todos los sucesos Que ha tenido el perro O sea, yo ya lloré El amor de mi perro Tres veces Pero la tercera vez ¿Qué le pasó? Decí que si se muere ahora llorás ¿Qué? Decí que si se muere ahora llorás Eh... Lloraría pero Ya es del lugar de Era hora Como ya lo hiciste todo rey Como... Ya está ¿Sabes que nunca lo vi a tu perro? Es feo, por No, mi cumpleaños estaba Es feo, es grande Es hermoso Es pedazo Está medio mal ahora Pero sigue adentro No, en el fondo Yo no lo vi nunca Que nunca está adentro Es como que no No ladra, no vive Sí, ahora está adentro siempre ¿En serio? Es como tener una planta hoy en día Bastante vegetativo Mi amor, viste Para mí en esos casos Es mejor que... No, pero si lo ves sufriendo Es una cosa 16 casi No, no, no Es una reliquia Porque ponele Esos perros que se mueren de depresión Ahí me da una lástima No, no, no Un lejo de cariño Con mis padres La tercera fue esta Nos fuimos a Italia Y viste que cuando... Sí, sí, sí Cuando vos sos viejo Le pasa a mis abuelos Se ha pasado Que los llevas al hospital Y como que se desnortean Viste Como que los cambios Están así tan drásticos Y volvimos Y nos lo devuelven En el lugar donde lo dejamos Desnutrido Es que sí Porque dijeron que no comió nada Les recuesta Y tipo todo boleado Que yo dije Pa Es que ellos se sienten No sé qué pasó Pero les va a quedar Se sienten en abandono Creo Sí Porque sienten que vos lo abandonaste Entonces quedan como mal Claro Pobrecito Y no comía Y todo desnutrido No sé qué Y dijimos Está como que Capaz que hay que sacrificarlo Porque lo veas realmente En las últimas Sí que estaba en la última Y mi padre lo llevó a la veterinaria Mi madre me dijo Lo llevé como un trapo así Ahí está No me gusta Y la veterinaria le dijo Que estaba deshidratado Lo hidrataron con suero Empezó ahora a comer pollo En Suprema Dejó las pastillas Bien Muy bien Y está repuntando Está más gordito Y está repuntando No puedo creer Tres veces Mis padres ya no dan crédito Tres veces que se muere Está al borde literal No Por eso yo te digo Como que lo lloraría sí Pero la primera vez Realmente lo lloré como chica No, más te asustaste también No, claro Pero aparte Tardó mucho En recuperarse ¿Sabes que esto? Esto me Perdón que te interrumpa No, tranqui Pero digo ¿Tuvieron alguna experiencia De alguien cercano Tipo así? Más allá de un perro ¿A la muerte? Sí, tipo de un abuelo O algo Porque se me vino Un recuerdo de mi abuelo A mi cabeza ¿Que se murió tu abuelo? No Bueno, a mí No sé si cercano a la muerte Es un montón Pero una vez Estábamos en una previa Con unos amigos Y tipo Estábamos en la casa De mi amigo Martín Y tipo Estábamos tomando alcohol Mucho no sé qué En una Martín se durmió Y nosotros como que empezamos a pinchar Y en una lo despertamos Para que nos abriera abajo Y que nos íbamos Martín se despertó O sea, te dabas cuenta Que estaba tipo volado Pero estaba Y tipo nos decías Sí, mañana hacemos joda Mañana hacemos joda No sé qué Estaba todo bien Veníamos en el ascensor Y en una hace ¡Rah! ¡No! Y tipo Se cayó Pero seco ¿Y se pegó en la cabeza? Sí, tipo Se derramó así Y justo se abrió la puerta Del ascensor Y tipo No reaccionaba ¿Entendés? ¡Ay, qué miedo, por favor! Y ahí yo dije ¡Ay, está! Imagínate, todos en pedo Aparte, tipo Y yo dije ¡Tá! Empieza a convulsionar ¿Y él estaba muy en pedo? No, tipo O sea, se había dormido Pero se había despertado No sé qué Y en una Tipo lo tuvimos que sacar Del ascensor Lo pusimos de costado Y decíamos Tipo ¡Tac! No sé qué le pasa No sé qué Y en una Yo medio que le pegué así Y se despertó hoy Pero fue como ¡Le pegaba! O sea, fue en un momento En el que yo dije Puede ser que se muera ¿Entendés? Tipo, no sé qué hacer Claro Si le pasa algo ¿Qué, Martín? Ah, qué fuerte Es un amigo mío O sea, no voy a decir El apellido para dudar No, no, no Pará, ¿y vos? Tipo, ¿alguna amiga Que tuvo algún coma o algo? Tuve una conocida En la época Cuando recién salís De los 15 Que era como Ahí, viste En el liceo Que sos como secta Y era un año más chica Y cometílico Terminó en el hospital Es la común Esa Hay gente que no sabe tomar Y tipo ¿Viste que cuando sos pendejo Aprendés Es que es un peligro Y error Cuando cometílico Pasan esa edad ¿Vos sabés? Como a los 15 Sí, sí No sabés tomar Y a veces ni comés Y tomás mucho Mucho shot Mucho vodka Y después llegás Y te dormís Y te vomitas toda Eso es un peligro Llegar y ahogarte Vomitando Es un peligro O sea, es un viaje O sea, nosotros Lo hacemos re inconsciente A lo de tomar Y todo Pero, o sea Los riesgos que se hay Tipo, cuando uno está borracho Es impresionante ¿Entendés? Tipo, cuando éramos pendejos Y andábamos con cada pedo Que te caes ¿Entendés? Tipo, te llegas a caer Te rentás la cabeza O sea, vomitarte Agogás O sea, es heavy Y nosotros lo tenemos Como re normal Tipo, o sea Sí Horrible Hay gente que tipo Siempre antes de acostarse Vomita para que no le pase eso Sí, conozco mucha gente Que se mete los dedos O sea, tipo como Para dormir tranquilo Es buena Yo me acuesto Me da vuelta la cabeza Y ahí me tengo que parar Y adelgazar el bajón Y adelgazar el bajón Fija, puta, no Para mí el bajón no engorda No, ¿qué es esto? Yo una amiga Vomitó una vez Los fideos recién comidos En la pista del baile Tenías que ver a la gente TCA Queen Tipo, así Los fideos Salieron como Enormes En el baile aparte Sí, en la pista Yo creo que he vomitado poco De ver ¿Sí? ¿Para en col? Yo también La vez que fue peor fue O sea, mis padres Totalmente decepcionados de mí Claro Estaba crisis familiar Pero se enteraron después Cuando yo fui Les dije Vomité Ah, ¿por qué contaste? Porque fue así Yo llego al baile Me había pasado de jean Y yo no podía tomar jean ¿Edad? No, era grande ¿Ayer? 17 Ok A los 17 Pero a mi mamá Es como mi tosta Porque yo empecé a tomar Muy de grande Tipo, recién a los 16 Empecé a tomar Ah, bien Sí, obvio Bueno, yo era muy Muy obediente Yo como a los 13 Y Bueno, en el interior Lo que pasa es que se empieza A ser más joven Sí, sí Y nada, boludo Tipo, me empecé a sentir mal Y fui al baño Y se ve que no llegué al baño Ay, no Es que no me logró acordar Y vomité en el piso Pero yo seguí caminando Y me resbalé en mi vómito Y me manché toda De vómito Y a todo esto Yo estaba, tipo Tan empego Que me volví a dormir No limpie nada Y me acosté con la remera Toda vomitada Qué asco Entonces cuando me despierto Pero me despierto Y empiezo Tipo Asentí el olor Y dije ¿Qué mierda es esto? O sea Acá se pudrió alguien Ay, qué asco Qué asco Y me empiezo a ver Y el pelo todo asqueroso No, no La remera toda asquerosa ¿Hora que te despertaste? No sé 11 de la mañana Porque me dolía mucho la panza Y tus padres Ya habían pasado Sí, mis padres están abajo ¿Pero habían visto el vómito? No, porque yo tengo mi baño ¿Entendés? Ah, ok Y está Y a todo esto Yo me saco la ropa Y lo pongo a lavar Pero dije Está, mamá Vamos a ver esto ¿Entendés? Vamos a decir ¿Qué pasó? Yo dije Mejor ser honesta No, yo no Bajé y dije Vomité Yo No, no, no Vomité Yo si zafaste de lo peor Que es la llegada a tu casa Y realmente al otro día Ya te despertaste Y vivís Es Tratar de medicarte Como mamá Estoy mal de la panza No sé por qué La he hecho igual también Estar con resaca La he hecho Tipo, papá Me siento horrible Yo hacía lo imposible Para que mis padres No se dieran cuenta Después de la noche Es obvio que Sí, claro Después de la noche A mí me pasaba Que después de los cumpleaños de 15 Mis padres son muy madrugadores Y yo llegaba Después Llegaba el cumpleaños de 15 A las 6 de la mañana Mis padres ya estaban Con el mate en el living Y arrancaban Bueno, ¿y cómo estaba la quinceañera? ¿Con qué? Mi mamá también Vestido azul Los padres que te charlan así Igual hay padres Como que no les preocupan Como que ya lo ven normal Mis padres son los que les preocupaba Y se levantaban a testear Tipo, a mi padre Mi mamá me huele todavía Cuando llego a casa A mí ya no Me abraza, me da un beso Y le siento Mis padres cuando salgo Ya me piquean Y te dicen algo No, ahora ya está entregadísima Yo era el amigo peligroso Que tipo, si tomábamos Como que Yo siempre quiero disimular Que estoy mamado Pero hasta el día de hoy ¿Entendés? Es como que Si estoy bien mamado Yo también Y no sé Pero estoy mamado Y me los encuentro a ustedes Capaz que si me encuentro a ustedes No, pero si, no sé Al padre o un amigo Por más que ahora tengo 26 años Y no tendría nada malo Como que trato como de fingir Demencia Inercia Siempre, no sé Porque me pongo en ese chip De querer como Hacerme el que estoy bien Y bueno, no me acuerdo Pero capaz que nos iban a buscar A boliches o lo que sea Yo me les ponía a conversar En el auto Pero tipo, a conversar Aplanando Claro, mis amigos Tipo, todos duros Tiesos Intentando tipo Siempre hay una amiga así Tipo, simpático de más Entendés Tipo, sacándole cualquier Diva y tema Y todo tipo Basta Obvio, obvio Sí A mí no me pasa eso Yo no disimulo Yo estoy en pedo Estoy en pedo Es muy difícil No notar que estás en pedo Vos también, Fran O sea, lo que era En la buena fiesta Ah, tú esa risa Cuando estás en pedo Sí, sí ¿Sabes que cuando estaba en pedo Tiene esa risa muy gracioso? Yo me di cuenta El otro día Es que me sale No sé Es como Se le suelta Pero nunca vi a alguien Que cambie Su risa Por estados Para mí es como Que él la actúa un poco No, no Fue un juego Que no la actúa O sea, es como Que me sale así En donde es tipo Ya estoy Como que quedo tan en una Que es como No, no Es una locura Es tipo Literalmente La risa de vos esponjas Creo que la quiero hacer Ahora y no me sale Por eso te digo Que para mí no es actuar Igual vos también actúas Para mí vos exagerás El día del mandibuleo El otro día Pero el mandibuleo Obviamente era por gusto Pero a momento Yo ya me estaba rescatando Y te miraba mandibuleando Y decía Que en pedo Mira lo que estás haciendo Para que no ríamos Pero claro que era por eso Pero a ver Esas cosas No las hacés Son como que De mi personalidad ¿Entendés? Pero te veía y estabas No El día que yo más sentí Que Vale estaba actuando Fue el día del cumpleaños Que fue a cortar la torta Y tipo Fue a la cocina Y sabía que encontró Un pollo Del otro día Pero eso no es actuar Es mi humor ¿Qué le pasa? Eso fue forzar un chiste Tipo Y llevó el pollo todo tapado Y lo sacó Y le puso una velita Y estaba tipo Esperando a que la gente Se riera Y era tipo Nadie se rió Y estaban todos tipo En mi mente era muy gracioso Ríense porque es el cumpleaños ¿Entendés? Tipo Y estaba deprimido también Estaba deprimido ese día Y Vale estaba tipo Estoy rompiendo con este chiste No pero eso para mí No es fingir Es como Intentar que En mi cabeza En esos momentos El chiste es buenísimo Yo no era el pollo Dije Como que dije Vos esto la vas a romper Y después cuando Le destapo el pollo Y todos quedan tipo Dale No el día se rió Vos no estabas Claro No yo no fui ¿Qué pasa? Ahí se ven los amigos Perdona Espera ¿Qué te dijeron tus padres El día del vómito? No Se enojaron ¿Cómo? ¿Qué te dijeron? No me acuerdo exactamente Pero me dijeron como ¿A vos te parece? Como mis padres Lo que pasa es que Por la religión Y también por creencias Y generaciones También distintas Como no les gusta mucho Tipo lo que afecta el cuerpo Claro Entonces el alcohol Ya sabemos de sus efectos Si no les gusta Y los respeto Pero está También en mi vida Como Y yo tampoco Es que realmente O sea soy alcohólica ¿Entendés? Es más bastante O sea muy limitada soy Tipo salgo Y a veces ni me en pedo Tomo muy poco A veces hasta salgo en auto Porque no me quiero gastar El Uber ¿Entendés? Yo estoy en un boliche Y estoy mamado Y tipo Te encaro Te charlo Yo soy así igual directo Pero vos sos de pila No tomás No tomo así Yo nunca te vi tomar Ayer tomé pila Yo sos de pila No te voy a tomar O sea nunca te vi Ni borracha Ni tipo Borracha Con nosotros nunca tomás Yo me van a ver borracha Pero no me van a ver borracha El estilo Fran ¿Entendés? Me van a ver hecha Como caminando mal ¿Entendés? Porque nunca O sea yo odio quedarme así Es un estado que no me gusta Primero que nada No lo disfruto Yo no sé en cuen momento Llegué a ese estado O sea yo llego a un momento Que estoy en ese estado Y no me di cuenta Yo supe estarlo Y no me gusta Entonces yo tengo mi límite Tomo y tipo Tomo y me doy cuenta Cuando estoy en pedo Y tipo manejo bien acá Admiro la gente Que tiene autocontrol para tomar Yo de eso me remanejo Yo nunca sé Cuando es la última Yo tampoco Tipo siempre hay una Que me detona Y ya está Tipo no hay vuelta atrás ¿Es un tema de perder el control? Sí ¿No te gusta perder el control? No me gusta Yo no creo que ¿Pero por decir algo? No, no Por un tema No me gusta Soy muy ansiosa No me gusta perder el control Pero además Por un tema de cuidado mío También Tengo mucha ansiedad Estoy medicada Como hay O sea no me puedo ir a la mierda ¿Entendés? Y por un tema también de mis padres Como no tengo ganas De llegar a casa Y que me ¿Entendés? Esas situaciones que se dan Que tipo Me dan paja Prefiero respetarlos Ahora que sabés que tu padre Se está de viaje Saldrías de eso Pero yo salgo igual Y tomo Y estoy Me tomo Con coca Y me tomo Una chela Y tipo estoy tranqui Y me tomo varias chelas Y estoy Y me mamo fácil Soy bastante flojita Pero Pero no Es lo que te digo A veces salgo con el auto Y prefiero no gastar la plata Que me gasto O chupando Y después Ah sos ratona Sí también Obvio Obvio que soy ratona Tipo mis padres Hay muchas cosas que no me bancan Porque no están de acuerdo ¿Entendés? Entonces el alcohol Tipo vicio Mis padres dicen No me gastas Vicio Literal Vicio O sea en mis cumpleaños Ponele Todo lo que fue cumpleaños Me gasté mi primer sueldo En En el DJ Está bien En el DJ que encerró en el sótano Y nadie sabía que estaba ¿Cuándo me enteré El otro día Que había un DJ Me salió carísimo Chico Me salió unos 5 mil pesos No, no Me da una pena Te dio No, no Aparte ni siquiera Es que le di al sueldo Aparte me imagino No debe ser nada más frustrante Para un DJ Que estar pasando música Que no haya Pobre Se sintió re mal Me dijo ¿Te dijo? Check it on Estaba pasando mal La música No, no Gordi Tranqui Tranqui No sos vos Son ellos Es mi gente Son mis amigos Es mi gente No son amigos De verdad Es mi people Brudor El tema es que para mí No podés hacerlo en un lugar Tan grande Con la comida al aire libre Que para ir a bailar Tenías que Agarrar la pista Bajar una escalera Pero no fue un tema Fue un tema para mí De que Yo lo planifiqué mal Sí, lo hiciste mal Yo lo Pará Yo lo digas una cosa Que vos lo digas es otra No, a ver Había mucha gente Que ya se iba a otras fiestas Tipo Me confié De que la gente Iba a estar manija Eso Para mí Tus amigos No se tendrán que haber ido Es que no Mis amigos se fueron re tempranos Yo me re enojé con ellos Y hablé con ellos Yo me acuerdo que nosotros Llegamos y ya no había nadie Y algunos me dijeron Como que ta Que tenía razón Y sentía lo que decía Pero ta También tenía miedo De las invitaciones De no poder entrar Como había muchos Que estaban haciendo presencia Ta Que se yo Ni idea La típica Siempre me pasa lo mismo Con esta fiesta Que siempre es mi cumpleaños Me rompe las pelotas Pero ta La realidad es que Hoy en día estoy en una posición De que Sé que mis amigos Me quieren mucho Y no me lo muestran Solo en el día de mi cumpleaños Obvio Es como Es un día a día Y tal También hay cosas Que intento no amargarme Como que no me afecten Si no pudieron estar No pudieron estar Si se tuvieron Temprano Se fueron temprano Como no por eso Son más o menos amigos Ay a mí me la baja un poco Cuando se va a ser temprano Me la baja si Igual a mí también Yo me hubiese enojado Pero porque Es muy personal también Yo me lo tengo Como capaz que muy a pecho A mí lo que me pasa Es que cuando viene un cumpleaños Trato de ir siempre Con la mejor de las ondas Para que todos pasen bien ¿Entendés? Entonces cuando vienen A mi cumpleaños Y dicen Ay no me tengo que ir temprano Por ejemplo Ay ni vengas O sea si vas a venir Con esa onda Ni vengas Porque same O sea me pasa de que Que es algo que también Trato con mi psicóloga Que mi psicóloga me dice mucho Como Camila Vos tenés que dejar De ser tan ingenua En el sentido de que Muchas veces yo doy mucho No espero cosas a cambio Pero sí espero Que la gente Tienda a actuar Como yo actúo Claro Que me quiera como yo quiero Que me desee Como yo deseo Entonces hay muchas cosas Que la gente No lo va a poder hacer ¿Entendés? Y la realidad es que Yo pongo demasiada energía En mis vínculos en general Y a veces La gente no tiene Para devolverme Lo que yo doy O son distintas O son distintas También sí Hay que aprender Que la gente O sea Yo con mis amigos Ya aprendí a verles En qué manera Devuelven tipo el cariño ¿Entendés? Tipo Entiendo que no todos Lo devuelven igual ¿Entendés? Capaz alguien Te lo está re demostrando Todo el tiempo Tipo Ay te requiero No sé qué No sé cuándo Y otro Con el simple hecho De que venga a tu casa Tipo ya Es como O una charla También Lo que tengo amigas Que no veo Muy seguido Pero en el momento En el que las veo Que pasan dos semanas 15 días Y es como si no hubiera Pasado el tiempo ¿Entendés? Porque son amigas De toda la vida Yo lo que más valoro De la amistad Es cuando Se abren conmigo ¿Entendés? Siento que ya cuando Di esa confianza De que me puedan contar algo O tipo Que saben que van a tener Un buen feedback De mi parte O lo que sea Tipo me encanta Siento que es como Que me puedas contar algo Ya es como Lo más lindo para mí Tipo ya me da como Ay Estás confiando en mí ¿Entendés? Tipo te requiero A mí me gusta mucho Aconsejar a la gente ¿Sos buena aconsejando? Yo siento que sí Tipo me gusta mucho escuchar Es más Dudé en hacer psicología Por eso Pero también dije Estoy re loca Tengo muchos traumas No sé si correspondes Tengo que todavía lidiar Con mis cosas Para Si capaz te hubiese ayudado En la carrera Sí Pero hay que Mirá que es una responsabilidad También Obvio O sea Los psicólogos Van a terapia también Yo no sé si podría Están obligados a ir a terapia Sí Yo no sé Me daría como para contar Las cosas Ay yo re contigo Es que Yo soy chuma también Acá soy chuma Es como Vení acá Mi paciente Acá no Sí yo también Diciendo que después Te vuelve medio loco También Estar escuchando esas cosas Saber disasociarse Disociar Entre lo que te están diciendo Y vos tener un límite De decir Ok Terminó la consulta No lo pienso más Hay pacientes y pacientes Hay pacientes que atendan Contra su propia vida ¿Entendés? Por eso O sea Que tienen situaciones complicadas Gente con adicciones Como No sé Hoy Estaba escuchando Lo de bueno que pasó Creo que no escucharon Ustedes Estaban hablando En la merca ¿Ustedes En su círculo ¿Se dan? No ¿Nunca vieron a alguien Darse un raquetazo? Nunca Nunca vi Merca Nunca vi Merca O sea Para mí es un mundo Muy loco ¿Amigos? Sí ¿Y qué sentís? Y Es una O sea Es una droga Que odio Pero O sea De las drogas Más Que De las Más potentes Más adicciones Genera ¿Y los ves adictos? Algunos y otros no A mí lo que me pasa Es que yo no me doy cuenta Cuando la gente Está marqueada Yo tampoco ¿Qué te genera tampoco? El tema es la frecuencia De la persona Con la que Yo no sé si es que soy idiota Pero me ha pasado De ver O sea De ver gente marqueada Y que mis amigos Me dicen Está re marqueada Si estás en un baile Si estás en un baile Y la persona está re dura ¿Qué es dura? Para mí yo no me doy cuenta O sea Te juro que no O sea Tipo Estás bailando El tema es que para mí Está mucho de electrónica Yo a veces estoy así No estoy marqueado ¿Entendés? Claro Estoy re duro Pero porque Pero También depende de la persona Si la conoces Tipo La frecuencia con la que consume Porque yo conozco gente Que tipo Se da raquetazos Y de consumir Desde los 16 años Tipo No se le nota Claro O sea Y está en una Pero en la tranca Yo conozco gente Que tipo En la daily Está re marqueado Y no te das cuenta Por eso te estoy diciendo O sea Es un viaje Pero quería preguntarles Porque justo Cami y todos esos Decían como que Ta Agus ponele Creo que dijo Como que Que si sabía de gente Que consumía De nuestro círculo No sé qué Pero Y Cami dijo como que no Ni idea No yo tampoco Yo tampoco Tipo mis amigos cero O sea Solo alcohol Bien ¿Cómo es un juego? Estoy Dale ¿Cómo es un juego? ¿Quieren que vayan a buscar Un asacho para remontar un poco? Que está muy bajo No, no, no Pero digo De energía Creo que ¿Quieren? Yo les traigo Si quieren Ay, nuestro productor ¿Vos querés? Yo quiero Pero me estoy cuidando ¿Es en serio? ¿Estás a dieta? No, pero estoy comiendo muy mal Y no me estoy moviendo Y tal Bueno, tal No me traigas Yo hoy no salí a correr Así que no quiero Ay, chico ¿Cómo que? Hay que comer libremente ¿No? Obvio que hay que comer libremente No, aparte de ponerle Voy a ir a ver a Trinche En un ratito Y después me voy a ir a cenar Con Vicky ¿Viste? Cuando querés ir a la cena Con mucha hambre Yo ya tengo muchas melomas Pará, pero van a salir ¿Después? No, no, no Yo hoy me duermo temprano Porque mañana me voy a punta ¿Te vas con Juli? Me voy con Juli Con Jada Una amiga así Manejo Me quiero ir temprano Está bien, sí Llegaste tempranito Cosas Un calaz Es que hoy estuvo muy lindo el día Yo vine sin bull Hoy hubiese ido a la playa No, yo vi a la gente en playa No, dejó Hoy no estaba para la playa No seas ridículo No Estoy haciendo el frío mal Yo amo el frío No, a mí este calorcito me gustó No, yo no Fue como papá, dale papá En serio Ya estamos No, lo único que pido Es que ahora en mayo Arranque el frío helado Porque me prenden la calefacción Me llega a hacer un día así de calor Y yo me muero Sí, ahí está el tema Ahí está el tema Pero bueno Ventanita Hay que aguantar Está en inglés, vale Vamos a jugar un juego Que está en inglés Se llama Drunk, Stone or Stupid A ver, Pato Explícalo O sea, es como un ¿Quién es más probable, digamos? Ok Entonces, hay como 250 tarjetas Están en inglés La idea es que puedan Intentar traducirlas Dale Obviamente hay algunos Que son como términos yankees Digamos Bien Entonces capaz que son como difíciles Así las pueden dejar pasar Y jugar entre ustedes Es a quién es más probable Y es tipo, no sé Por ejemplo No sé, hay una Creo la número uno Que siempre me la acuerdo Es tipo ¿Quién es más probable Que se despierte con un burrito? No sé Como un burrito Como un taco Un chivito, no sé Lo podemos reducir A un cabrón A un cabrón Claro En la cama Tipo, ¿verdad? Que se despierte Y tenga comida en la cama Entonces tipo, bueno ¿Quién de ustedes tres? Es más probable Y a la cuesta de tres Es tuyo, Pato Es mío ¿Y qué haces con un juego en inglés? Me lo traje a Estados Unidos Lo que pasa Ah, cari Me la bajaría mucho Una previa real No te pongas exquisita Igual saben en inglés Aparte es divertido Vale, es bilingüe Yo soy muy buena Saben en inglés Y además Eso, siempre hay una persona Que sabe en inglés Puede traducir más ¿Llegaste con el bajo? ¿O no? Muy bien, muy bien Ponchéamelo ¿Saludó? Muy bien Qué lindo es Qué lindo es Cómo lo extraño Nico se enteró ¿Viste que del oraculo En el estudio? Nico se enteró Lo de ayer Lo de la ¿Te das de la cámara ocultada? Ah, sí, me enteré ¿Sí? Me enteré que hubiera caído Seguro hubiera caído Tipo al toque Sí Dios Es que era para hacértela vos No a Camí Camí fue Ay, mirá Fue lo más tierno Es que cuando la vimos Es que cuando la vimos a Camí Dijimos No podemos seguir con esto No, no Duró cinco segundos La cámara ocultada Aparte lo de a Nico Y ya me da ganas Hacérsela Sí, sí A los cinco segundos Nos iba a hacer mierda Al otro día audio Sí, sí, sí Chicos, por favor De diez minutos Bueno, dale Sacame una A ver ¿Vos hubiera sexo Con ellos mismos Si pudieran? Pero decirlo en español Ah Te amo ¿Quién tendría sexo Consigo mismo Si pudiera? Ya sabemos Fran 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 no yo Pero más Fran Vamos con otra Me la merezco ¿Quién está obsesionado Con su culo? Fran ¿Quién no para de hablar Sobre Su Trip Up Road A ver, dame El viaje El viaje Que tiene Vale, dejáselo El próximo viaje Igual tenemos Italia Yo, yo voy Yo grafía y Tania Esta no la voy a usar Porque no usamos esto Dale No, pero es que no usamos Dude Bueno, pero No, pero tampoco usamos Pero Le gusta mucho Tipo A Vercrombie ¿Qué es eso? ¿No conocés la marca? La marca Vercrombie Fitch ¿Qué es? Claro, muy Tipo muy tinchitos Acás Fran Y sí, ¿no? Esa remera es muy Yo supo usar A Vercrombie un montón Es cara Puede Se organiza Con un día de anterioridad Vale Yo creo que yo Cams Sí, 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 sí Re No sabría decirte Lo que es Trample Pero supongo yo que Pa, no sé Para mí es tipo golpear Trample es trampolín Porque viste que dice Black Friday Y Black Friday es el día de Estados Unidos Que llena de gente Que está todo re barato Para mí es como tipo Empujas a un niño A ver, puede ser ¿Cómo se llama en inglés? Would Trample Aquino Black Friday Yo por contexto Entiendo que es como Empujar O tipo Sí, puede ser A ver, espera Pone Trample Traductor A ver, yo quiero leer Inglés Igual Si vamos con la T-R-A-M-P-E-L-E Pisotear Pisotear Yo ya sé para quién es Y yo creo que está para vos Me parece, ¿no? Si estás desacatado Comprando cosas O vale Yo, yo, yo Yo relastimaría ¿Qué cree que puede freestyler rap? Yo Vale, obviamente No tiene talento A ver Discutiría cuál es el norte ¿Dónde queda el norte? Y ustedes dos No, creo que los tres Sí Somos medios pesaditos Sí, yo lo defiendo Yo sí sé algo Lo defiendo Sí, yo creo que también Pero está, te lo doy a vos Vamos con esta Eh, sabe más de Kim Kardashian Que de la mesa ¿Quién sabe qué más sabe de Kim Kardashian? ¿Ferdad no? Supongo que yo sé Sí No sé, ¿ustedes saben algo? Yo sé Yo sé bastante A ver, competencia ¿Quién sabe más de Kim Kardashian? Verá, voy a buscar un test ¿Estás para buscar algo? Voy a buscar un test Me gustaría En Safari No sé si sé tanto ahora que me puedo pensar Sí, porque la quería ya la carta No te la vamos a ver tan fácil Ahí está buscando test de la Kardashian Y también tengo un test de pregunta random Que les puedo hacer Dale, me gusta Estoy Pa, no saben Yo soy hipocontriaca Mientras Llenamos el bache Acá, test fashion ¿Cuánto sabés acerca de Kim Kardashian? Ay, qué viaja igual Qué el pedo que hay gente que tipo Hace un test para saber cuánto sabe de Kim Kardashian No saben cómo me duele el oído Claro, lo hago yo Y después lo haces vos Dale, dale O lo vamos haciendo a la vez No, porque no podemos saber quién ganó Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Vale nos va preguntando No, pero es de llenar o no Es lo que estoy buscando No me aparece Ah, si no, chat GPT Tipo, cuatro preguntas Eh, que Dale, re Tipo, pero ponele Le hago chat GPT Ah, acá por ejemplo Tengo diez curiosidades sobre la familia Kardashian Y a ver si las saben o no Las están todas a hacer preguntas A ver Dale, a ver Yo voy a participar también Dale No sé nada ¿De qué trabajaba o de qué era la labor del padre de los Kardashian? De Robert Kardashian Abogado Muy bien, Kams Fue el abogado de O.G. Simpson Ay, de verdad Ni idea, tenía ya Estaba en un caso re Fue un juicio re famoso Sí, es que por eso se hizo tanta tanta Mirada de Kim igual, ¿no? Nada ¿Por qué se hizo conocida Kim Kardashian? Por una sex tape Ah Sex tape ¿En serio? Sí Y después ¿De quién era la asistente? Que también se hizo muy conocida En el mundo de la farandula Por ser la asistente de alguien De una muy famosa Britney Asistente En el palo Pará, no, no Eh, Paris Hilton Paris Hilton Estamos ahí No, voy ganando por una Una ¿Hay más? Eh, sí El tema es que hay unos que son como chismentos Dale, ¿eh? Eh, qué enfermedad Bueno, enfermedad o qué cosa Tiene, pasó el hermano de lo El hermano, el varón de las Kardashian No, no sé Que por eso no se pone mucho No lo conozco mucho de los hermanos No sé Depresión ¿Somos todos? Soy, yo Sí, somos todos Kim Kardashian ¿Cuántas veces se ha casado? Eh, tres Tres veces Fran está rompiendo el culo Bueno Voy con chat GPT Así que me merezco yo esto No saben Eh, lo rápido que me lo hizo Igual eran de Kim Le puse Aquí Hacenme un test de preguntas sobre Kim Kardashian Para ver cuál de mis compañeros sabe más A ver ¿Cuál es el nombre completo de Kim Kardashian? Kimberly Eh, Kardashian Jenner ¿Vos? No, Jenner no es No, 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 Jenner no es verdad Bueno, ganó Kams porque es Kimberly, Noel, Kardashian, West No lo supo Bueno, West en realidad está divorciada Bueno ¿En qué año se estrenó el reality show Keeping Up with the Kardashians? Eh, dos mil once Ninguno le evocó, tiren otro Dos mil seis Dos mil nueve No Dos mil Trece No Eh, dos mil ocho No Dos mil doce No Dos mil siete Sí Ah, bien Uno a cero Fran No, y yo uno también No, pero no le evocó el nombre No le evocó Ah, dije Kimberly Me faltó Noel ¿Con quién se casó Kim Kardashian en 2011? Con Kanye West No Con... Ay, no me acuerdo Se llamaba Chris Sí Bueno, The Gams Chris Humphries Bien En 2011 Humphrey No, Humphrey es el de Gossip Girl Dan Humphrey ¿Cuál es el nombre de la marca de maquillaje creada por Kim Kardashian? Eh, Kim... Eh... Kim Cosmetic No, es a Kylie Cosmetic ¿Les digo? Kardashian No Eh... West South Stormy No, no ¿Cómo es que se llama la fin de chica? Eh... No sé KKW Beauty Ah Kiki W Kim Kardashian No Sí, claro Es por Kim Kardashian Kim Kardashian West Me da pollera la Kim Eh... ¿En qué año Kim Kardashian posó desnuda para la revista Paper? Ah, eh... 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 Dos mil... Trece No, dos mil dieciséis Catorce Sí Ah Viene Kams A ver ¿Cuál es el nombre de la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West? North North Sí ¿Quién lo dijo primero? Yo Yo ¿Está apellidado? No, voy mayo Voy como dos más No Para mí van dos y dos Sí ¿En qué año Kim Kardashian se casó con Kanye West? Dos mil diecisiete Dos mil dieciséis Dos mil quince Dos mil dieciséis Dos mil catorce Bien Oh, no estoy mal ¿Cuál es el nombre de la aplicación de estilo de vida lanzada por Kim Kardashian en dos mil catorce? ¿Tiene una aplicación? Sí Fácil idea Es muy fácil, eh Roblox Kim Kardashian Hollywood Ah, claro, yo jugué en episode ¿Qué era? Pero yo jugué en episode a la vida de ella, me encantaba Bueno, ¿se la damos a Fran? No, porque dijo Kim Kardashian Y bueno, era Kim Kardashian Hollywood Pero lo miren, tú le dame el nombre Yo dije Kimberly ¿En qué año Kim Kardashian fue víctima de un robo en su habitación de hotel en París? Ay, fue tremendo esto Fue hace dos mil dieciocho No Fue antes, dos mil catorce Vamos que para camps todos dos mil catorce ¿Eso no? No ¿Dos mil diecisiete? No ¿Dos mil dieciséis? Sí ¿Quién la dijo antes? Camps Último Y el que adivine esta, gana Dale Vamos a ver ¿Cuál es el nombre de la hermana mayor de Kim Kardashian? ¿Menor? Mayor Ah Eh, Kourtney Sí, ganó Fran Se queda con la tarjeta Pero no se vale ¿Por qué? Ah, toma Qué ladrones Hay mucho Qué interesante saber mucho de Kim Kardashian La gana bajísima Pará Pará, ahora vamos con ¿Siguen jugando con el juego o quieren que les haga preguntas random de ustedes? No, preguntas random De nosotros Dale Dale ¿Cuál es el objeto más raro de su habitación? Uh Eh Más raro, tengo mucho Yo tengo un marciano de Toy Story que era una caja de pop cuando salió Toy Story 4 Y ahí es como mi alcancía ¿Lo entienden? Sí Yo le pasa que me mudé hace poco, no sabría decirte Creo que es el cuchuflajo que tengo para ponerme atrás del cuello y colgar el celular ¿Cómo? Es como una lámpara Atrás del cuello para el celular Todo así ¿Mentira lo tenés? Mentira que tenés ese cojo ¿Qué volucón? Y vos te acostás en la cama y te lo pones atrás del cuello y tipo te quedas No puedo creer que te compraste eso, es tipo el típico que te parece la tele O sea que es tipo para mirar una serie y ponerle No tener que agarrar el celular Mirá, es algo raro ¿Cams? ¿Sabés qué? No sé No tengo cosas tan raras Pero creo que si tengo que decir algo El Satisfyer No tengo, ¿sabés? Me voy a comprar Comprate, te cambia la vida Sí, ya sé, ya sé Vale, puede dar fe de eso Pero creo que tengo una obsesión con los medicamentos y las curitas Las curitas Tengo un problema con las cosas, tipo cuando viajo me traigo packs de primeros auxilios Me encanta tener cosas tipo, tengo bisturís, tengo todo un set Es más, tengo todo un set Bueno, esto es lo más raro que tengo Me da miedo el bisturí, Gordi, perdón que te lo diga Eso es lo más raro que tengo, sí, ahora me di cuenta Tengo un cajón en el que tengo tipo un coso tipo de piel de mentira, de silicona En la que practico coser con hilos de distintas texturas No, chicos, me asustan Con razón, mirá, con razón Pero tengo, es mi carrera frustrada Ahora entiendo por qué José Luis es tu fan y siempre te está apoyando Pone en el mío una motosierra Viste, es lo que hay, nos conexiamos Conexión No me pongas en blanco y negro, no Un poco creepy la verdad, hay que decir Bueno, es lo que hay Está bien, está bien Aníbal, no jugamos Pero a mí me da un poco de miedo que tengas una obsesión por coleccionar bisturís No, pero no colecciono bisturís, tengo un bisturí Yo si fuera tu novia realmente te dejaría Yo te tiraría eso y me daría un poco de miedo No, imagínate saber que tiene un bisturí Y que sabe que hay de su práctica Ay, chicos Ay, no, 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 no No me gusta Reíste, reíste Ay, no Ay, no Estas cosas, las compraste, son presets O sea, ¿esto cuándo lo usás? Estoy ingenio del operador Ah, todo tuyo Todo mío Qué bien, qué bien, cómo trabaja Es terrible, ¿no? Qué hombre No, Cami no hace esas cosas No, no, no Yo cuando la vi dije, qué raro Cami jugando Vuelto 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 Vuelta y veo las rastas No te ponchó Estoy yo ponchada Me volteo Pará, Pato, ¿seguimos? ¿Cuál es el personaje de la historia que más les gusta? De la historia Sí, de la historia real Uh, qué linda pregunta Tipo, como No sé, que me hubiera gustado, no sé Britney De esos que ya no están vivos Yo creo que Martin Luther King Alguien que haya marcado la historia, digamos, sí Oh, no, yo Lady Di Lady Di Lady Di es muy buena Me hubiese gustado mucho conocerla Marie Curie Elvis Presley Frida Kahlo Frida Sí Eh, Isinota Algún rey Margaret Thatcher ¿Quién es? ¿Sabés vos? Me da risa, pero mí me da ese cacónche Margaret Thatcher ¿No la conocés? Chicos, ¿no saben quién es Margaret Thatcher? No, no sé quién es Margaret Thatcher, creo Va ¿Quién es? ¿Quién es? No, te juro Oh, Rodrigo Ay, Rodrigo Pero Rodrigo Ya fue, boludo Es cantante Hablando de eso, está Freddie Mercury, entonces Ah, Freddie Mercury Yo estoy a punto de decir Freddie Mercury O sea Sí, John Lennon Me hubiese gustado haber estado en el momento en el que el fan iba a matar a John Lennon y haberlo salvado Tacleado ahí en vilo Claro, tipo, ¡no! Y yo quedar para la historia como la fan que salvó a John Lennon Claro Y a su vez, capaz que volvían los Beatles Y a su vez, tipo, quedabas como íntima de John Lennon para siempre, ¿no? Claro O sea, iba a ser su mano derecha John Lennon era el que estaba con... Te hacía famoso al instante Con John Hocono Sí Sí, obvio Ahí te hacía famoso al instante Literal Y yo cojono Yo cojono Yo me regalaba el apartamento que tiene en Central Park ¿Saben cuál es uno de mis sueños, tipo, más grandes? Cuando era chiquita, tipo, deseaba ser la hija del presidente de Estados Unidos ¿Cuál era el sueño? Porque quería saber, tipo, toda la verdad y las teorías conspirativas Y vos también sabés que te dirían No, pero el presidente tiene, tipo, todos los libros y todo A mí no sabe ni todo igual Obvio que sí O sea, ponele ¿Quién le disparó a Kennedy? No se sabe todavía No O sea, y sus posiciones Me daría una pajas en el hijo del presidente Después, a mí me re gustó El 9-11 Ay, pero no podés hacer nada Sos el hijo del presidente O sea Obvio que sí Te vas No podés hacer nada Mirá la milica y Obama, no sé qué Hacían todo, o sea Eran una paja porque a veces estaban re en el spotlight Pero no te podés mamar y ir un boliche porque sos la hija del presidente Puedes sí Bueno, me re gustó saber si lo de Lady Di fue accidente Bueno, lo de Lady Di es un viaje Por eso Y hay pilas de cosas internas Para mí fue la bitch Para mí fue la vieja Para mí no sé saber Tengo que ver la serie ahora Para mí fue Carlos El Colo y Megan ¿No lo viste? Es re linda Yo quería ver The Crown Pero Es larga Es larga Es larga pero Yo justo lo hablamos acá A uno que pasó Yo lo que dije es que ya habían dicho que lo iban a hacer hasta la actualidad Y ahora que murió la reina Es tipo toda la historia de una persona ¿Entiendes? Es un flash Eso es un viaje O sea, la van a seguir haciendo Creo que ahora alguna de las últimas que salió Estaba tipo la etapa de Lady Di Claro Imaginate que tipo siguen haciendo temporadas Hasta su muerte Hasta el día de hoy Sí, es que la tengo pendiente Pero por eso mismo también Porque es como historia viva ¿Entiendes? Como que muchas No sé Ves vikingos y entiendo que existieron Pero tipo Ni me acuerdo O sea, no lo puedo entender Acá tipo Cuando vayan a mostrar lo de la reina Es tipo la actualidad totalmente Claro Sí, además tenés un contexto y un marco también Porque si yo voy a Reino Unido Y viajo Poner al Buckingham Palace O sea, es como Revivir cosas Que capaz con los vikingos Es como Bueno, está Era un territorio ¿Entendés? Exacto Eso, güey Me gusta La guerra mundial Ver una historia que arranca en el pasado Y termina en la hora Eso Porque ves la guerra mundial Y está tipo Puede estar buenísima la serie O lo que sea Pero es algo que pasó No lo llegas a dimensionar Esto es tipo Hoy O sea, es muy zarpado Está bueno Bueno, les sigo con otra pregunta ¿Qué rasgo de su personalidad Les disgusta más? ¿Les disgusta? Disgusta Uy ¿Querés que va a que me lloren? Todo Soy muy blanco o negro Ah, pero personalidad era Sí, sí De su personalidad Les disgusta más Cambio muy rápido Como que soy ¿Soy bipolar? Tengo cambios de personalidad Muy fuertes En los que a veces Sí O todo o nada Impulsiva O te amo o te odio Y veces cuando decís como menos Matices Matices Me cuesta ver los matices Muy impulsiva Muy impulsiva Ella tenía que decir Que no le gustaba O sea, sos fea No, no Pero lo dije como acorde Con lo que dijo Obvio, obvio Es tipo muy blanco y negro Y al ser impulsiva Como que eso O sea, como que no está muy bueno Que vayan de la mano Sí, no anda en mano Sí, no, no Eso no me gusta mucho A mí lo que me pasa O sea, yendo en orden No sé si querés decir vos Soy muy insegura Me pasa de que eso Es algo que no me gusta Me gustaría Lo trabajo Obvio está Pero sí Más allá de los vínculos Y todo O sea, hablo de seguridad En mí misma Y creer que la gente Obvio que nadie es reemplazable Que todos somos reemplazables Pero Está, viste Como creer de que Yo soy importante Soy especial Creármela un poco más Creármela un poco más Tipo Siempre estoy como A veces Pisoteándome O creyendo que mi talento No es tan bueno Como Me gustaría así Convencerme un poco más Y creérmela un poco más Pero creo que también Es parte de mí Como mi De mi parte También no creérmela Eso es lo que yo decía Pero para mí Ahí no es lo mismo Creértela Que ser seguro Sí Sí, no es verdad eso Porque vos podés ser Muy seguro de vos mismo Y no creértela Sí, eso es verdad ¿Qué ibas a decir? Perdón que te corté No, 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 no Que eso De poner yo digo Me re gustaría cambiar Se o no ser blanco o negro Pero a su vez digo Es vale Esa persona Exacto Y es como que Como que me veo tan metida Y viste que hay cosas Que realmente decís Son muy difíciles de cambiar Como que ya un poco Me rendí de eso De decir Porque siento que No lo puedo cambiar Es un esfuerzo del día a día O sea, yo Es algo que quiero Realmente cambiarlo Porque no me hace bien Sí, yo quiero Yo quiero Pero está Me rendí Me rendí Me da paja Claro, o sea Viste como decís Ya he tratado tanto Es algo que se me enciende Viste como cuando alguien Te hace un click Y te enciende Como una lamparita A mí me pasa así Y es mi vida así O sea, sos así Claro Moriré sola A mí lo que me pasa Es que O sea, no me gusta En realidad no me molesta mucho Pero me ha llevado A situaciones que no están buenas No tener filtro Como que no me importa mucho A mí nada Entonces como que no tengo filtro Con nadie Y por ahí Yo te estoy diciendo algo Que capaz no está tan bueno Y no supe diferenciar Que vos por ahí No querías escuchar eso Que no te das cuenta Que como vos no tenés filtro La gente sí lo tiene O sea, yo no tengo problema En decirte nada en la cara No voy a tener problema En decirte Ah, mirá Sos una loca de mierda No sé Sí, tal Lo entiendo Y no está tan bueno Porque yo lo tiro Como con la mejor de las ondas Pero hay gente Que por ahí no lo toma con eso Le decías Sos una loca de mierda Con la mejor de las ondas Pero o sea Yo siempre Siento que siempre Lo tiro como con la mejor de las ondas ¿Entendés? No, no Sos víbora vos Yo creo que hay intenciones Soy víbora Pero bueno ¿Entendés? Tipo no lo digo Pero vos decís Ay, ahí está En serio tipo Está, boluda Como está Sí, sos así Como que este es tu tono Y es víbora Como que no parece Con la mejor de las ondas Está bueno Pero porque soy así ¿Entendés? Claro También eso ¿Viste? Soy como muy caracúlico Y muy víbora Cuando en realidad soy muy bueno Puede ser Celso No sos tan bueno Yo me autodominó muy bueno Bueno chicos Tengo el invitado del día de hoy Por fin lo presentamos Sí Es un invitado muy especial Porque yo Me voy a laburar No Sí Tengo otro lado Hermoso No, mentira Me voy a ver a Trinche Y es a las 9 y no llego Yo lo hablé con el productor Y le pedí permiso Sí Avisándole Sin pedirle permiso Y me dio el ok Así que le dije Si a él no le molestaba conducir Para no dejar a mis camaradas ¿Comaradas? No, no, no Camaradas Camaradas solos Qué raro estar acá tipo O sea como En la mesa No, y en mi lugar Claro Es que sean ustedes Es tipo, no los chicos Es como raro ¿Cómo te sentís? Somos mejores Bien Es como más juventud Hay más colágeno Me gusta Bueno, te dejo que te diviertas Dame mi cartelita Que yo ya me la llevo Estoy muy fan Sí Sí Bueno, el canguro El canguro lo aplana un poco Claro Y aparte me la regaló Vicky Se la robé Ok, se lo gastó Vicky Sí, le iba a vender ella En Marketplace Y le dije ¿Me la puedo quedar? Sí, y está nada Está muy linda No, está buena Está linda, ¿no? Como cool Sí, sí me gusta Así que nada Después, el martes Les cuento Les cuento cómo me fue Ojalá tengan un buen viernes ustedes Ojalá el mío termine muy bien Ojalá Que salga muy romántico Y nada, pelea, ¿no? Pero creemos que sí Que se ríen mucho Y que... Que nada Que conmás rico después Exacto Te dejo con tu Con tu gamer Con tu buen puer Pará, antes de nada Habías visto Vos que te encanta preguntar a la gente Si es millonaria y todo eso Habías visto toallas Lacoste? No Cuidado con el marco ¿Quién tiene? No, no Una amiga Echeta Echeta Hay que tener toallas Lacoste Lo que me impresionó Lo que es eso O sea Nunca vi en mi vida Toallas de la marca No, yo tampoco La verdad no Me... Uh, acá me siento raro ¿Sabes que tengo un problema Con el raparme? Que vieron que me hace Tengo el pelo muy fino Y parece que... ¿No? Como tiene el pelón No, a mí me re gusta ¿Sí? Sí No, pero entiendo lo que decís Igual pará Te pelaste vos Sí Te quedó re bien Ah, vos agarraste y te ropaste así Sí, sí, me hubiera loca En realidad me... Mi hijo lo tenía súper largo Tipo que como que me caía como así Y dije tipo... Además es lacio Muy lacio Y me caía como así Como que llegué y como que... O sea, normalmente yo como de acá para arriba Me lo tiro para allá, ¿viste? Pero como empezó a hacer peso Caía para acá como así Y dije, está, me lo podría cortar un poquito Y como que ese pelo que cae Caiga como sobre nada, ¿viste? Claro Y corté mucho Y estigmatizando para decir una lesbiana Tipo... Hijo de puta Tipo, me miré y dije Soy una lesbiana Soy una lesbiana Me reí Como se querían de matar, ¿no? No, no Pero tal, soy de la comunidad Lo puedo decir Claro, claro Dirían ustedes Claro, o sea Estigmatizando claramente Me dije No, soy una lesbiana, boludo Tipo, literalmente Además, tipo, no había como arreglarlo Tipo Tenía un rapado así gigante El pelo para acá caía Y intenté acomodármelo Fue, rapo Yo a veces estoy con la eléctrica Y digo, pa, ¿cómo estaría? Se quedaría re lindo, igual No, no Yo siento que le quedaría lindo, ¿eh? Yo siento que le quedaría lindo Siento que le quedaría lindo, sí No, no, no No tengo buena... No sé Sí, para mí sí Yo nunca me había rapado hasta la pandemia Que dije, tipo, tal, me voy a rapar Porque no me va a dar nadie Y me rapé y me encantó O sea, me gustó Y estaba, tipo, ahí está, ahora quiero salir al mundo Y cuando estaba, pues, activó todo Me empecé a rapar Y en realidad hacía como un año Que me quería rapar Y no, no, no Y ahora como salió eso Dije, bueno, ella fue Hice así, cosa de Tipo, de acá pasé a hacerme así Te quedó re bien, posto Cosa de sacarme un montón A mí me ha hasta panico Tener muy cortito el pelo Es más, yo con los hombres Me pasa de que Si fuera hombre Me daría miedo Cortarme el pelo Por las entradas Y viste que Uno empieza a perder el pelo Eso es lo que me preocuparía un montón Y a vos Vos estás re bien Sí, no, no, no O sea, espero no No perderlo ¿Tu viejo? Mi viejo no El único O sea, como si miro para arriba Que no tenía pelo Era mi abuelo Por parte de madre Y fue supuestamente Y es supuestamente Donde a veces se hereda Ok Pero creo que en realidad También fue por un momento de estrés Que perdió mucho pelo Por estrés Pero después mi padre tiene pelo Mi tío tiene pelo Está tranquilo Mi tío por genes Tipo Todos tienen pelo Y ponerle papá Hasta hace nada No tenía canas Ponele Claro ¿Cuándo son? ¿50? Sí, 56 Ah, está Está re bien Hace dos años Le empezaron a salir canas Re bien Sí, sí, sí Por eso Mi padre Y mi abuelo Tenía tremenda melena También Estamos asegurados Sí, estamos tranquis A mí sería algo Que me generaría inseguridad Tengo que decirlo Y sí Yo tengo amigos Que ya tienen algunas entradas Y que Y que los veo Que les duelen ¿Entendés? Y hay gente que Ya hasta la edad Tiene canas Por eso te estoy diciendo Sí, sí A mí canas Creo que no me molestaría tanto Además de que Capaz que antes Tienes canas Como que tenerte La viste medio polémico Sí Pero hoy por hoy Me teniría chau Tipo me echó un huevo ¿Entendés? Pero no es lo mismo Ay Me teniría Te juro que me haría drama Yo creo que Me las dejaría Amo mi color Me re gustan las canas Me parecen re facheras Pero te da mucha edad No, pero tengo Algo tengo Tengo 26 años Yo he visto gente Que se deja las canas Tipo muy joven Y parece Mil años más De los que tienen Sí, sí Te envejez Puede ser ¿Quieres seguir con las preguntas? Estoy ¿Cuál ha sido el momento Más feliz de su vida? Uh Yo tengo una Si quieren Dale Así les cuento Me conocen un poco más Sí, re Mi cumpleaños es 25 Creo que fue El día más feliz de mi vida ¿Por qué? Quería hacer tipo Una fiesta grande De cumpleaños Desde mis 15 Justo mis padres Se separaron ese año Entonces estaba como Muy polémico El tema familiar Y como yo tampoco Anímicamente tenía Muchas ganas Y fue como algo Que empezás a posponerlo Tipo todos los años Era como bueno Este año sí Pero no Y al otro año No sé Sí, pero no tanto O al otro año Era tipo Uy, el gasto No sé Como viste como Mamá viste que una fiesta Te lleva un montón de gastos Y era como Tipo siempre priorizaba Terminaba priorizando otra cosa Tipo no sé O cualquier otra cosa Yo cumplo en noviembre Y ponerle a gastar Un montón de dólares a esa altura Me voy a vacaciones Con mis amigos No sé O algo así O tipo No sé O me pasaba que a veces Tenía grupos de diferentes lados Y dices Uy, ¿dónde lo hago? No sé qué En mi cumpleaños de 25 Dije tipo Lo hago Hice tipo Una mega fiesta para amigos Tipo 90 personas Una chacra Lo decoré Tipo como que estuve O sea Me cayó Viernes mi cumple Entonces el viernes Estuve con mi familia Y el sábado me levanté Fui a decorar el salón No sé No sé cuánto Unos amigos me fueron a ayudar La noche de la fiesta Fue como un fin de semana Muy muy bueno Y como que me vi Tipo no sé Personas alrededor mío Tipo amigos Conocidos Tipo todos como por mí Y fue como que dije Pa, qué zarpado Haber generado esto Toda la gente que me quiere Sí, ahí va Fue como que dimensionás un poco Fue re lindo La verdad que tipo Sí, zarpado Tipo fue como Uno de los días Que puedo decir Tipo Sí, como más felices De mi vida creo Qué lindo, qué divertido Igual tipo que hago todo El día de tu cumpleaños Y tipo estar arreglando todo Es re lindo Pero no te pasa Que después llegás a tu casa Y decís tipo Y ahora tengo que ir al cumpleaños No, claro Es que bueno Llegamos a mi casa Y tipo El salón tenía esa piscina Y yo tipo había prohibido Que me tiraran a la piscina No sé, no sé cuánto Porque claro Yo cuando era Pero claro Tengo que usar cera y todo Entonces tipo era como Uy, qué embole Me tiran a la piscina Me cortan un rato Me tengo que ir a la ceja Y mi madre que se iba para afuera Me dijo tipo Pato Si te llegan a tirar a la piscina No te pongas de mal humor Tipo era como que Por favor no conflictuemos La situación Pero estuvo todo re bueno ¿Ustedes? Qué divertido Eh ¿Sabés qué? Creo que tuve muchos momentos Tipo Que en los que me sentí muy feliz Creo que Probablemente Algún Perdónen Algún cumpleaños De De mis primitas chiquitas Mirá Un poco de agua Se nos va Kams En vivo Se emocionó Se emocionó Gracias Kams Ah Bueno Lealtar los brazos Dicen que lealtar los brazos Cuando te Sigo Sí Ah se emocionó Bueno Ya que éramos pocos Se nos va Kams Kami no querés venir a sentarte No 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 Tercera conductora Sí 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 No no Las tres Kami Claro Ay Ah está muriendo Está muriendo Claro Tomá agua Kams No 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 Esto chicos Ay no Viernes de divague literalmente Sí viernes de divague literal ¿Qué pasó? Bueno Frank Contanos mientras O sea No sé No sabría decir No sé si se le llama feliz De mi vida Sí obvio Pero Pero así como el primero Que se me vino a la cabeza Cuando lo dijiste Fue el día que saqué Mi primer canción Ay Y porque estaba con Todos mis amigos así en casa Y tipo se hizo la obra Y como que se publicó Claro Y fue como Ok Algo realizado Que re quería hacer Y fue como re lindo Tipo todos Tipo queriendo escuchar Y eso Fue como lindo No sé Me lo acuerdo Re lindo Re lindo Es un buen momento Porque además siento que Eso que decís Como hacer algo Que re querías Como llevar a cabo Un deseo Sí sí Y era como algo Que tipo lo tenía Re imposible Re tipo nunca en la vida Y de repente era como que Está pasando No y lo más lindo Es tipo tener a tus amigos ahí Obvio Todos re buena onda Copados Así que Perdón No era cámara oculta Me morí No 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 Qué viaje Cuando me duele mucho la garganta Yo sufro pila de amigdalitis Es más me dijeron que me la saque Pero no Me da miedo tocarlas Porque Estaba canto Claro Me da miedo Tocar la garganta de jodido Sí 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 Y Está nada Me pasa que Me quedo sin aire Claro Te ahogás Sí Perdón No 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 Tranquilo Es probable que me vuelva a suceder En un rato Se nos va ¿Querés que te traiga agua? Agua Bueno Vos Fue eso Cumpleaños Sí Cuando nació mi prima Que La última Matilde Fue como Resperada Ay ahogada No no Tranquilo Pasamos a otra pregunta El nacimiento de mi sobrino También fue un día Muy muy importante Ay ya quiero tener un sobrino Pero me falta mucho Me falta ¿Qué don Te gustaría tener? Pero don No es super poder No Y Bueno No sé Sí Si es como Super poder Capaz que volar O hacerlo invisible No Teletransportarse Boludo Bueno Sí Es el mejor Super poder del mundo Yo siempre pienso Tipo Imagínate estar así Miami Pumba Sí pero siento que Teletransportarse No es legal Entre los super poderes Yo siempre defiendo eso Cuando hablamos de ¿Qué super poder? Porque es como Muy fuerte ¿Entendés? ¿Qué? No No legal Estamos hablando De la legalidad De los super poderes Claro Pero una cosa tipo Como volar Que te podés mover Hacerte invisible Hacerte chiquito No podría ser legal Tendrías que pedir permiso Bueno Te agarran los radares De aviones Y está pato ahí Claro Pero más allá de ser legal Siendo que justo Teletransportarse Es como muy fuerte ¿Entendés? Por ejemplo En X-Men El que se teletransportaba Se podía teletransportar A distancias cortas Y me parece coherente Porque tipo Estás en tu casa Y de la nada Estás en Hong Kong Es raro Que sea regional O sea Dentro del país No sé si regional No pero como a traslado No importa que te traslades A otro país Tipo ponele Acá mi casa Acá facultad Claro Como distancias cortas Como tipo Aparecerte en otro lado Pero no tipo Estoy acá Y de la nada Estoy en París Como que eso es tipo Sí obviamente Es como Ay pero para mí Es super super Yo mira lo primero que hago Es teletransportarme A la bóveda de un banco Unos buenos dólares Y ahí me saco algún lado Sí sacar todo Bueno en X-Men Había una que se mutaba todo Tipo se transformaba En personas Tipo en otras personas O en otras cosas que quería Eso era raro Eso no sé si me gusta Jennifer Lawrence Sí va Jennifer Lawrence Sí Pero nada Creo que Llegarmente no me gustaría Tampoco Uy legarmente es muy complicado Siento que te morís O sea O sea Estaría demasiado mal Sí Sí capaz que esta vez Es como algo Que no querés saber Terminaste confiando De todo el mundo Sí Porque además todos Hacemos comentarios Mieras mentalmente ¿No? O sea Como inevitablemente A veces Siempre te ha pasado Estás escuchando a un amigo Y dices tipo Pá que paja Ahí va Y es como que No es malo Pero que paja Lo que me estás contando Total No estaría bueno No no estoy Además tipo Me están mintiendo Enterarme O sea Prefiero descubrirte la mentira Tipo Ay no No leer la mente La verdad que no Pero si sería tipo Don más mundano Ya sé que se puede Practicar y todo Pero me encantaría Ser tipo Megaproductor Tipo De saber tipo Que sonido va con que Y no sé cuánto Y tipo Tener como un No sé Una computadora Y hacer tipo Tremendos temas No sé Ah tipo Productor musical Claro pero tipo A Eden le voy a cantar A mi me fascinaría eso Tipo Me encantaría poder Saber mucho de algo Como Claro Es algo que estoy como igual De producción musical Sé No sé lo que me gustaría saber Pero Me gustaría tener ese don Como De saber un montón De algo Y que la gente Recurra a vos Para eso Sacás Como ser Ser prescindible Claro No imprescindible 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 A mi eso me Me gozaría mal Tipo saber Perfectamente todo Entendés Tipo Que guitarra Con esto Con otro Con letra Bumba Yo tanto eso No Me encantaría cantar No canto bien Me encantaría cantar Tipo odio a la gente que canta Tipo los odio La humor Sí También la odio La odio La odio Pero tipo Como que Tipo Podemos ver un tema Y la gente que canta bien Inevitablemente va a cantar Tipo Que los cumplan Para mí no Para mí no Para mí esas canciones Se cantan sin cantar Por eso Yo Que los cumplan Literal Yo cuanto más pueda hacer las cosas Como cancha Mejor Literal A mí me gusta mucho Uruguay Me gusta mucho Uruguay Me gustan mucho las distancias de Uruguay Sí A mí me gusta mucho Uruguay La gente No sé si podría vivir en otro lado Pero No sé En Buenos Aires Me divertiría un montón Sí Un poco más movido Yo creo Barcelona O Madrid Bueno No conozco Europa Pero Nueva York Conocí Y seguro Me gustaría vivir en Nueva York No Amo Nueva York Me fascina Pero voy un rato Mucho ruido Sí Demasiada gente Demasiado alboroto Es muy caro Es inviable Miami me gustaría Lo estaba pensando sin limitaciones Pero sí Posta es muy Sí, es muy caro Un lindo apartamento en Miami Y vas caminando Y toda la gente Ahí es como mucho Comprando ropa Un penthouse Obvio Me muero O también una buena casona En Los Ángeles Los Ángeles es muy lindo Mejor golpe de suerte Yo me gané un iPhone ¿Eh? ¿Cómo? Yo nunca me gané En un sorteo Cuando entonces trabajaba Hicimos una alianza Con una compañía Y sortearon dos celulares Y me gané un Yo nunca me gané nada Tampoco Nunca Creo que habrá pasado Algún examen medio de pedo O algo Yo creo que No es golpe de suerte Porque uno cosecha ¿No? Y siembra las cosas Que le pasan Pero rodearme con la gente Con la que me estoy rodeando O sea Como mi pareja Y todo A veces considero Como que Ok Por fin me están pasando Cosas buenas Claro Entonces está No es suerte Porque está Total Alguien lo construye Exacto Pero Está Como hablando un poco Yo tengo como un golpe de suerte Arraigado al celular Siempre lo pierdo Y siempre lo encuentro Ah no puedo creer eso Lo he dejado en todos lados Y siempre aparece Tipo Literal Yo no pierdo casi nada Y cuando las pierdo Las cosas Tipo Me Me afecta mucho Me gustaría Desprenderme más de lo material Sí No es que me importe No es que sea materialista Pero Sufrí si les pasa algo Sí Pierdo un vaso Que sea una pelotudez Me duele Perfecta Bueno a mí Mi último golpe de suerte Había perdido los airpods Tipo Por tres meses Por ahí Y tipo El otro día Me llamó mamá Me dijo Ay estaba ordenando No sé qué mierda Y mirá lo que Se cayó Y yo tipo Ay bueno Qué suerte Sí Qué bueno Eh ¿Cuál es la virtud Que más valorás? Mía Mía No en general De la gente Lo que pasa Hay virtud Y Yo creo que Podría decir la honestidad Iba a decir lo mismo Sí La gente A veces cuando son tan honestos No está bueno No pero yo una honestidad Bueno una honestidad Linda Claro No sin suicidios O tipo Claro No sin filtro Honestidad como de Como de transparencia Diría ¿Se entiende? Más que De decirte todo lo que piensan Porque yo tampoco Nadie dice todo lo que piensan No 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 Yo el acompañe Tipo ese de No sé Siempre estar Me encanta eso Para mí muy importante Lo dije ya en otros programas Las palabras de afirmación Y de validación Entonces una persona que La virtud Que considero Muy importante Y valiosa Es Que alguien Como Teniendo formas distintas Se tome el tiempo Y la energía Y el esfuerzo De encontrarla Tipo De Empatizar con mi forma Y De mostrarme las cosas De esa forma Que es la que a mí me llega ¿Se entiende? Sí, sí, sí Bien ¿Cuál es su mayor excentricidad? Uy, qué difícil Una persona excéntrica Como Avallasantes ¿Sabás? Yo creo que mi mayor excentricidad Capaz que mi forma de expresarme Soy medio excéntrico Porque en vez de vestirme No soy tan excéntrico Creo A ver, voy a buscar Es difícil Es complicado No sé Excentricidad ¿Qué es ser una persona excéntrica? La calidad de alejarse Del centro ¿Alejarse? Una persona Que hace cosas poco centradas ¿No? Tipo Y se va a los extremos Que no es habitual Yo no sé si Yo creo que en las reuniones Soy bastante excéntrico Tipo De manera de hablar Y de contar las cosas Como que voy arriba De todo Normalmente creo Que soy un poco excéntrico Mi excentricidad Creo mayor es Disfruto mucho El hacer reír a la gente Entonces Capaz que acá No se nota mucho Porque también Me pasa que me amoldo ¿No? Capaz si estoy con Vale Sulca Le cedo el lugar a ella Para que sea la graciosa ¿Entendés? Pero con mi grupo de amigos Siempre fui muy payaso Entonces Creo que esa es una De mis excentricidades Tipo Digo cualquier pavada Solo para que la gente se ría Claro Yo no sé si tan payaso Pero sí Tengo como un storytelling Bastante bueno Tipo De contar Sí, sí, sí Y te vas a hacer voces ¿Viste? Como que no me importa nada Estás quedando como un hago Ya fue Ríanse Claro ¿Qué riesgo le gustaría correr? ¿Un riesgo que le gustaría correr En su vida? Riesgo Por ejemplo Un río Yo dejaría todo Y me iría a vivir a otro lado Tipo Sí, yo haría eso Tipo Comprar un pasaje Y irme Ya fue Me chupó un huevo Yo creo que estoy Yo estoy tomando los riesgos Que tengo que tomar Hoy en día No hay un riesgo Yo no No pienso en un riesgo Que debería tomar Que no haya tomado Como no veo algo O sea Claramente me encanta eso Pero lo veo más idílico Porque Claro O sea Lo haría por hacer Pero me encanta mi familia Me encanta Uruguay O sea Estoy contenta en donde estoy Claro Entonces no es que Es un riesgo que tomaría Un riesgo capaz Lo asocio más a lo emocional Y hoy en día Lo estoy tomando Ok Entendés Sin cerrarme con mis padres Como en muchos sentidos Ser más honesta conmigo misma Trabajarme Como Es el riesgo O tirarme en paracaídas Si me venía ahora Los míos son más de hacer cosas Sí, sí, sí Veo actividades Sí, sí Me divierto un montón Me da mucho miedo la altura No puedo Lo rearía No, no Yo me lo rearía ¿Qué ritual diario No pueden dejar de hacer? Uh 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 Eh Eh ¿Ritual diario? Creo que no tengo O sea Lávarme los dientes Claro Comida Lávarme los dientes Yo iba a ser tipo Bañarme apenas me levanto Pero en realidad es mentira Porque tipo Si no voy a salir de casa No me baño Yo no puedo dejar La siesta después de comer No puedo O sea Te juro que no puedo Sí Al almuerzo y quedo dormido Por lo menos 10 minutos quedo Tipo Mira Miki A ver si tengo otro Arranqué Porque vale Y en cualquier momento Te sentamos a vos En lugar de Sí Estoy muriendo ¿Plato favorito? O tipo Está ahogada Ah no Está raro el viernes de hoy Entre que uno que pasó Fue un divague Y nosotros Hoy estamos Estoy muriendo Y tú lo sabes Yo te amo ¿Plato favorito? ¿Comida favorita? Milanesa con puré Ay Lo mismo Sí Amo la milanesa con puré No hay que poner nada en el mundo Y la milanesa en todas sus virtudes O sea Milanesa con papá frita Milanesa con ensalada Milanesa con ensalada Milanesa con ensalada Ay Ay que hambre que tengo para Yo comida básica Arroz con huevo Me encanta Soy fan del arroz con huevo Solo arroz con huevo Bueno el arroz con atún Y si no pasta El arroz con atún Mayonesita Y tomate Disfruto mucho el arroz Me encanta el arroz Amo las guarniciones Tengo un problema con las guarniciones Claro Tipo me gusta mucho Mucho Tipo la papa frita El arroz La papa Tipo todo Todo en su forma de guarnición Me parece excelente El arroz con mayonesa Que rico Y que fácil aparte Tipo como un toque Y tenés comida ¿Película favorita tienen? Tengo muchas Sí No puedo elegir una Pero No me doy cuenta de tener una película favorita No Yo no soy muy peliculero Me gustan las películas que me hacen sentir algo Sí a mi me gustan las de lloro Yo de chico Mi película favorita era No juego del hambre Peliculón igual Pero no la considero mi película favorita No pero yo era tipo Hunger Boy Hunger Boy Era fan ¿Se llamaban así? No ni idea La acabo de inventar Pero yo tenía tipo La remera Los insajos Leíste los libros Sí obvio Estaban buenísimos Mucho mejores que las pelis ¿Qué hice? Bastardo sin gloria No la vi No la vi yo tampoco ¿Esa es la que La que recuperan las piezas de arte? No 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 la vi Las películas bélicas me fascinan a mí lo que pasa ¿Sí? Tipo históricas me encantan A mí me gustan las de tipo de volvazos Tipo ponerle la de Blake Labley La de Shallows La del tiburón No la vieron nunca Sí la vi Bueno yo la vi siete veces en el cine Ponele Y la he visto un montón de veces Yo la vi también varias veces Me gusta mucho La amo a ella Es lo que pasa Pero no la considero mi película favorita The Greatest Showman Por él me fascina El mensaje La música Musical Esas películas de culto Me la bajan Tipo a nivel dios No sé por qué ¿En serio? Ay sí A mí las historias un poco me A mí me A esa gente que tiene Tipo películas culto Y vos decís tipo Mi película favorita es Mean Girls Y tipo te quedan Claro Claro Literal Literal Eso no es cine Es como Ay Sí literal Yo diría Mean Girls O alguna de ese estilo ¿Entendés? Literal ¿Cuál es su ideal de felicidad? Dinero Yo creo que poder hacer lo que me guste Y que me Y sí Estar económico Sí Yo creo que también O sea poder tipo Vivir muy bien Y haciendo lo que yo quiero Sí Yo creo que Rodilla de la gente Que me hace sentir bien Bueno Iría por ahí también Al tema de vínculos Tipo mi familia Como estar bien conmigo misma Totalmente Tipo en paz Sacás Sí Pero panel Eso yo siento que ya lo tengo ¿Entendés? Como que no lo voy a perder Bueno No se sabe Está pero Él preguntó ¿Cuál sería la ideal? O sea la ideal El ideal es ese O sea el ideal Claro pero no ideal Porque así me decís Estar cagada en plata O ser una infeliz de mierda Está pero viste Siempre Lo drástico Podés tener Toda la guita del mundo Y tener los mejores amigos Obvio 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 Pero también Puedo tener mejores amigos del mundo Y tener pila de plata Y capaz que está tipo Viviendo una mentira ¿Entendés? O no ser feliz conmigo misma No creerme Yo me gustaría hacer lo que me gusta Vivir bien Y obvio Tener las relaciones que tengo Obvio ¿Qué es lo que más aprecian De sus amigos? Quizá no más Yo amo a mis amigos Yo también Son mi segunda familia Amo todos ellos Hasta sus defectos Tipo cuando se pelean Todo me encanta Es como No sé Está mucho la risa Mi grupo de amigos Está mucho la risa Y Son muy sinceros Como Me apoyan un montón Nos apoyamos mucho entre todos A veces no nos vemos Muy muy seguido Pero igual Como No se pierden las cosas Como las rutinas Las costumbres ¿Es un tipo de amigos Toda la vida? Algunos y otros no Algunos los conocí Tengo las facultades acá Y son mis mejores amigos Los míos son casi todos De toda la vida Pero Eso Me gusta Y me gusta tipo que Ponen en mi grupo de amigos Hay algo que tipo Nadie tiene problema En contar algo ¿Entendés? Viste que hay grupos de amigos Que tipo Ay no digas esto Porque está este Porque está aquella No sé qué Que no quiero que sepa Mi grupo de amigos Como que Mirá me garcha No sé qué Y tipo Todos cuentan todo Sin drama Sí, sí Es que nos conocemos Ya está Sí, sí, sí ¿Qué único objeto salvarían De su casa Si estuviera encendiándose? Objeto Yo de chico Antes siempre pensaba eso Y decía que siempre Iba a salvar los CDs Los discos ¿En serio? Tipo mi colección de discos Y ahora lo pienso Y digo tipo El pedo Ay mierda Igual O sea tiene un valor sentimental Me parece lindo Pero como que ahora No sé si sería O sea ¿Qué te llevaría? Mi familia No, pero objeto Objeto Por eso pregunté No, pero objeto Y Yo como para mi guitarra Sí Sí, mi guitarra O mi libro con guita dentro Ojo con eso Yo posiblemente La mochila Que debe tener la compu Todo eso adentro Ah Cuando empiezan a hacer trampa Cuando ya empiezan a elegir objetos Agarro una mochila Y pongo varias cosas ahí Pero claro ¿Color favorito? Negro Sí Yo creo que verde, azul Me encanta de negro Estoy ahí Colores tierra ¿Qué soñarían si pudieran controlar sus sueños? Los controlo ¿Sí? ¿En serio? Sí Duerme Tipo me duermo Muchas veces igual pienso Y sueño otras cosas Puedo posta Pero yo me acuesto Y me armo una historia Y digo tipo Quiero soñar con esto Esto, esto y esto Y sueño con eso Yo cuando controlo el sueño Ya sé por qué Yo normalmente Te estoy diciendo que lo controlo ¿Por qué sueño eso? Claro Yo sí lo controlo Porque ya estoy de cierto No es un inconsciente Es una etapa Del sueño Tenés distintas etapas del sueño La etapa REM La etapa No es inconsciente O sea No sé Yo no te estoy mintiendo Te estoy diciendo Me levanto y tengo el sueño Capaz que yo piré Para mí lo controlo Y me acuerdo del sueño Porque yo me duermo Para mí lo controlás Porque estás despierta Yo me duermo Y digo Quiero estar en tal lado Y sueño con eso Pero eso es soñar despierto A veces puedo seguir soñando Si me gusta el sueño Tipo me acomodo Re Sí, sí Re, re, re Ay, justo estaba por chaparme Pero ahí no estás durmiendo Son las nueve No, no El técnico que más quería laburar Eso conmigo no pasa, chicos Sí, 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 sí A vos empezás a generar Una pelea entre la técnica Es un pareja O sea, por favor, chicos Los queremos seguir viendo juntos Hay que me toque Bueno, está Nos marchamos Nos marchamos, ya está Una vez a la mesa Yo casi muero Estuvo bueno Estuvimos como de chile Estuvimos en Charanqui No sé si está bien Nos vemos el martes Porque el lunes no tenemos programa El lunes no tenemos programa Así nos vemos el martes Que ya va a ser mayo Nos reencontramos el martes Uy, qué rico ¿Qué tenemos el martes? El martes tenemos Juegos de cultura Noticias Noticias Entrevistar a alguien Y entrevistamos Aguantar la entrevista Y nada, básicamente eso Nos encontramos 19.30 ¡Ah! ¡Nico! ¡Nico! Ahí sí le hacíamos la cámara oculta La puta madre No, no Necesitamos la cámara oculta Están acá conectados 19.30 Contándonos todo lo que hicieron En el fin de largo Así que nos vemos ¡Chau! ¡SHAU! ¡awan! ¡Buenos! ¡A,ριos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias!